Miran dominarnos, lo comparto, eso te alejarnos Te baila, apaga la tele, desde que te analiza Los poderosos a su favor quieren un salto Tu papito con esto, malo de mito, este es mi rito Vento un cinto, entre el húberto a vivo Y asquerosa le llena, vomito, no me agito Solo fui, te voy quito, este es mi amigo súbito Así le pito, papo este chato, este abuso, tu maltrato Revolcándolo hace rato, pone mal de la cabeza Y mi gente va en el palo, empieza el arrebato Es mi pueblo que la sufre, para llenar el plato Siempre abriendo, armas de dominación política y control social Vivir así es fatal, suminzo, ensalado, psicociato, estresado Temeroso y composado No me olvidan, desesperadamente, buscando la salida No roban de todos, latinos, que vayan a terminar mi paz No de la estrada, sangre fría, asesina Y se, sudor y animal, para poder cumplir Tú no vas a entender lo que sucede aquí Sueños rotos, provocados por la urbe Mientras se llenan los bolsillos Los bolsillos El pobre lucha por tener Un lugar donde vivir Y darle a sus hijos Ylivir así es a potential Por el refugio Y, hacia atrás Madre in gallina Cantando Y, hacia atrás covetena Y dime Y Qué Buenabuena Espero que hasta el momento les haya gustado el show Nosotros somos de la costa Pertenecemos a Penco, Lirquén O sea, perdón, Penco Tacahuano, Hualpén Bacán, que igual se den en estas instancias, ¿cierto? Representando igual al rap femenino Y todo lo que conlleva también la cultura femenina Así que, eso, aguante Ahora se nos viene nuestro último temita Y nos vamos a despedir Así que, eso Póngale vinterina más Así vivo feliz Sé con lo que quiero No es más genial ni tampoco el dinero Solo el cariño al cual yo prefiero Mujer, la familia, el amigo, el entero Si suelto barra, nos dejemos conmigo Si me equivoco, aquí vamos de nuevo La perseverancia me mata un juego Yo solo camino por lo verdadero Y sigo tranquilo en la línea roja Bailando al filo, tú sabes lo que has sufrido De atragos a guapo, de putas y lío Me mata con firme y así la he vivido El camino cuesta, sin embargo Al final la huella deja en algo La pisada firme en el asfalto Cerrado con rumbo y te haré a todo claro Tenía todo claro, sin pinza en el barro Vuelve en el camarón al lado de hermanos Mi caos extrajo, me he dicho elevado El pasado, desaguanté, no te ativago Me dejo llevar Así es como el vago, construyendo un nuevo presente Cada mañana un sol reluciente Que cada vez se ha de afear Con un tiempo que valga la pena allá afuera Mi serentidumbre vivienda Mi alma serena está plena La iguana llena de toda manera Me hago más fuerte, supero problemas Ya nada me frena Así que la secuela es la vida en la escuela Certera aprendí a rodearme Personas que llena Volar y a para excluir entre ritmos Hoy me puedo sentir Dejando salir Despacio al viento Entre fracasos voy resistiendo Tiro mi semilla contra el cemento Mis jugadas van subiendo Mi tensa mágica Soy agua que fluye Perfecante y consciente Que me renace Como Jade Félix Mil veces desde la ceniza Cuando se pierde la fuerza de seguir Caminando en la juzla La partícula Y lanzar que me alumbró La partícula Con intensidad Con mentira En las obras de mi mente Desde nada es certero Y todo se detiene Pero confío en mi vida Y en todo lo que tiene Confío en lo que doy Confío en lo que sueño Porque en el camino De la rendición Todo se pudrirá Todo se pudrirá Locura del aire Un mensaje poco responsable Que le vuelve a un padre Que la vida hay que dejarlo maldito Aunque estemos los mismos Hay que buscar los sentidos Buscando el ritmo Tienes que decirle como asismo Cuídense de sí mismo Siempre sea usted mismo En cada ocasión de preparación Le busco la punta a la cosa Pidiendo mis actos Porque el impacto Puede dañar mi prosa Jove tu bañosa Que todo lo aburre Pensá lo que ocurre Contrillas que te van dejando Por allá las nubes claras Para danzar que Para danzar que Rap fan Sí Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video. Muchas gracias por escuchar, por poner atención y todo eso. Gracias, Causa. Porque el aplauso hoy es de la costa en esta presentación y ahora ya se nos viene directamente desde Tomé. Allá. Atención. Bueno, gracias a todas y a todos por la atención a esta danza tan hermosa que es la danza Fast Dance Belly Dance o ATS o Tribal. ¿Cómo se ha conocido? Somos la tribu María Danzante de Penco, naciones de la red de mujeres. Somos puras mujeres, puras hembras. Y bueno, le pedí un minuto el micrófono a la compañera porque Penco es un territorio que está amenazado. Por el extractivismo se quiere declarar una nueva zona de sacrificio. Estamos amenazados por la minería de tierras raras en Penco, en nuestro tranque de Penco. Y ahora se vuelve a activar GNL, también el gasoducto. Así que invitamos a todas las personas a informarse, a participar de las actividades también. Y a no olvidar que en nuestro territorio también hay una compañera que fue brutalmente asesinada hace siete meses, que es Renata Rosa Saez, que es prima de una compañera de nosotras. Conocí a hermana, compañera, una joven que tenía mucha vida todavía. Los culpables siguen inocentes, siguen libres, la justicia no ha hecho nada, el cuerpo todavía está en el servicio médico legal a siete meses de su muerte, chiquillas y compañeros. Así que igual es algo doloroso para nosotras. Seguimos en la lucha, vamos a seguir hasta que se haga justicia por Renata, hasta liberar nuestros territorios porque ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Así que aguante, compañera, justicia por Renata. Aguante las mujeres que luchan. Ya, continuando con nuestra presentación, como les iba contando. Ella viene desde Tomé, con todo su soul. Ella es Artemisa Rap Soul. Fuerte el aplauso para mi hermanita. Rigo se hace del pobre, el pobre lucha siendo digno. Realidad es ensuciar tus manos en esta basura, luchar para tu familia alimentar. Otros lo ven de otro plano. Está claro que para prevenir las cosas deben ocurrir de gracia. La vida le doy gracia por ver las cosas de esta forma. Miradas mutiladas sin justificación. Tortura, desaparecidos, fuerte violación. En los derechos humanos ni un fundamento puede haber. Clasismo, corrupción, abuso de poder. Habrá que exterminar y que la lucha siga a pie en esta desigualdad social. A flor de piel. América Latina, libre, digna y soberana. Revolución consciente, la calle ensaña. Dictadora sucia, política insana. Resistencia unida, esta vez pretende. Crisis, pobreza, desata, su grandeza, imprudencia. Abuso, represa, gobierno asesino. Solo cierran sus bolsillos. Acostumbradas a robarte con el tiempo de civil. Pensiones, miserable. América Latina, libre, digna y soberana. Revolución consciente, la calle ensaña. Dictadora sucia, política insana. Resistencia unida, esta vez pretende. Nos calla. América Latina, dictadura sucia, política insana. Resistencia unida, esta vez pretende. Nos calla. Muchas gracias, chiquillos. Un agrado estar acá. Igual agradecida de las hermanas de expresión Fendt que cada año están haciendo este festival femenino. Así que muchas gracias. Vamos con el segundo temita. Algo más romántico. No hay nada de malo en sentir algo más, amar otra piel, sentir otro ser que te lleva a soñar. No hay nada de malo en sentir algo más, amar otra piel, sentir otro ser que te lleva a soñar. Fue tan inevitable resistirme a tu dulzura. Matices, 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 esenciales, es un ejemplo de luna. Y esta instancia sigue es el momento. Nos envolvimos entre almas, magia y firmamento. Tú eres mi mundo de latidos y ensayos profundos. Lograste conquistar mi alma con tu simpleza. Tu vida y mi vida se hacen poesía intensa. Él alega mis días, me logra comprender. Es como un imán. No hay nada de malo en sentir algo más, amar otra piel, sentir otro ser que te lleva a soñar. No hay nada de malo en sentir algo más, amar otra piel, sentir otro ser que te lleve más allá, amar otra piel, sentir otro ser que te lleva a soñar. Tú me encantas cada día más, me encanta. Es tan hermoso, tú y yo que habitamos en un mundo de no ser capaz. No hay nada de malo en sentir algo más, amar otra piel, sentir otro ser que te lleva a soñar. No hay nada de malo en sentir algo más, amar otra piel, sentir otro ser que te lleve más allá, amar otra piel, sentir otro ser que te lleva a soñar. Muchas gracias. Bueno, vamos con este tema. Igual es súper antiguo. Yo llevo un descargo en ese momento. Para un poquito, por favor. Me gusta, me gusta. Sí. Ah, ah. Sí. 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 Ah, ah. Sí. Sí. De unidad con caborra Quiero que te suban los humos Mejor lo que se va por casa Pienso un poco el respecto Y ahora te entiendo Palabra que tanto habla Bla, bla, bla Solo hace lo tuyo ¿Qué actitud alguno? Solo nos gasta No se va que la luz Se va a estocada Y su aporte es nulo En vez de escuchar El resto de clubos Que se van a presentar Es actitud una fiesta Y de tres particulares Es parándulas Te juras espectacular Y es uno tiene brillo Lucío del Dío Tu rap está idiota podrío Mejor pongo al oído Y menos te escapas Te abocará el resto No lo voy a acercar ¿Qué quieres? Que te aplauda O te haga un altar Que actitud inmadura No veo desaperfectiva No diré Solo descargo Esta ira en general Si quiero ser más agresiva Si quiero ser más cualica Y tú rebáltate En tu propio nodo Mi ser mi nodo Yo lo controlo Si hasta donde puedo llegar No necesito Que tú me vengas a abocar Y tú rebáltate En tu propio nodo Mi ser mi nodo Yo lo controlo Si hasta donde puedo llegar No necesito que tú de mí Vengas a abocar Yo manejo mis dotes Con mis virtudes Que cambian tú No asimilas tus actitudes Siempre quiero asfigurar Joder tu estilo No solo actuado Desalineado No es nada personal Pero que sí Ni considero Mis espaldas Asaltado Yo solo me ofrezco Lo que empecé haciendo Desde tu principio Me cargan las cosas paradas Y tu egocentrismo Egoísmo Y tu envidia Me carga tu mente competitiva También a los cahuileros Que opinan sobre esta vida Son puras caras falsas Mira a las cínicas Sí Mira a las cínicas Y tú rebáltate En tu propio nodo Mi ser mi dono Yo lo controlo Hasta donde puedo llegar Necesito que tú de mí vengas a opinar Y tú rebáltate En tu propio nodo Mi ser mi dono Yo lo controlo Hasta donde puedo llegar Necesito que tú de mí Vengas a opinar Y tú rebáltate En tu propio nodo Lo controlo Puedo llegar Puedo llegar A opinar Y tú rebáltate En tu propio nodo Lo controlo Puedo llegar A opinar Sí, sí Ah, ah, ah Yeah, yeah Es arte en misa Muchas gracias chiquillos Vamos con la siguiente Siguiente temita Un tema muy especial Se llama Sigo La vida jamás Podría ser perfecta Sin adversidades No hay sentido Aunque injusto lo parezco Sin que no siento Me inspiro En el eco del silencio Camino Erogris y tan sutil En tu último levantarme Preferí superarme De aquellas heridas Angustiantes Yo Cada párrafo Cada vivencia Veranjada Es algo el sexto sentido Cuando percibo Alguien y quedó Por escribir Yo solo expreso Lo vivido Y me existí Arrojé Y las hojas Tapizadas Por el bolígrafo Como un rato de cabezas Voy Pisa por pieza Hoy Me siento motivada En esto Y es por esto Que en esto Me mantengo Yo Me mantengo Yo Y sigo Fiel a mis Codiosos Yo Sigo Y en te compases Me inspiro En cada esencia Yo Yo Y en te compases Me inspiro y cada esencia yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Sigo estando en tiempo Camino solo con la mirada perdida Pensando terminar aquellos párrafos, aquellas melodías Me despelo al sonar de los compasos En cada nota de mi vida hay desfases A veces quiero estar solo, sentirme bien conmigo Y que el pasado se volvió ceniza Sigo sin perder la calma, yo voy sin prisa Mi anda grita porque quiere desahogarse Sembrando versos, capacidad yo siento En ese universo musical en el que vivo Yo renasco y me rivo en otra dimensión Yo renasco y me rivo porque por la noche escribo Si es que me impida sobre el estribillo Responde ese brillo que nada lo apagará Seguirá en el micrófono siempre con la frente en alto Estos versos siguen intactos y trasmo mi gato Diré cada cosa en el primer lugar jamás Y por eso le doy bien a estas letras Sigo entre compases me inspiro En cada esencia yo Me rivo de sonidos, me rivo de sentidos Escribilo ante yo de ti Sigo estando indefrior Sigo estando indefrior Sigo estando de ti Muchas gracias Vamos con el penúltimo temita Pasión, razón, puesta y dispuesta Mente abierta que se conecta Con palabras graves que se trasman Desato a mi garmán Escribo versos en silencio Me despejo, me alejo lejos Voy y por el camino que me entusa mi destino Tal vez descubra aquellos sueños que están escondidos Me da son desafíos, mi estilo Un hábito que es algo sabio La validez y capacidad son las cosas que me han hecho reflexionar Pensar que puedo más Es una emoción Seguir con esto hasta el final Quiero despertar, quiero respirar No quiero reglas cuando parara Quiero despertar, quiero respirar En un ambiente el sonido aplicará Con libertad Mi vida gira en torno a muchas cosas Pantalones anchos, ahí estarán Siempre me acompañarán Estoy el remedio de este mundo rap Así que quiero expresar Quiero expresar A mi voz cada compás Me dejaré llevar Con el ritmo y nada más Quiero expresar A mi voz cada compás Me dejaré llevar Con el ritmo y nada más Alzo mi voz con libertad Quiero dejarme llevar Alzo mi voz con libertad Quiero dejarme llevar Y sigo más que nunca mi trayecto Es cierto, hay cosas que se ocupan de tu tiempo Lo entiendo y siento Desadentro El estilo que fluye más bien apuesto Compuesto, dispuesto a retroceder el tiempo No encuentro momentos, recuerdos intensos Un lápiz sin cuaderno Observo, comento, me desplazo Por la ciudad A la calle es una estructura Con sus detalles Tengo tantas ideas Por entregarlo, aportaré, aportaré Sertemizar Solo ande menos a más Respeto y vuelta hasta el final Más allá de lo habitual Y más allá de lo habitual Y más allá de lo habitual Quiero expresar Alzar mi voz cada compás Me dejaré llevar No del ritmo y nada más Alzar mi voz cada compás Me dejaré llevar No del ritmo y nada más Alzo mi voz con libertad Quiero dejarme llevar Alzar mi voz con libertad Quiero dejarme llevar Muchas gracias Con este timita me despido, chiquillo Con la que no está acá Dame de la luz las ansias rocas Dame del perfume de tu boca Dame del cristal de tu sonrisa Dame un poco más Mujer, te escondes detrás de esa mirada Detrás de ese rostro Estás atormentada, te molesta Le pareces que estás gorda, muy derrada Ven como pareció, no aguantas lo que se le da la gana Él te engaña, él te trata de basura Y se ríe en tu cara Ni una pizca de respeto no hace más que insultarte Con nuestro trabajo tratarte Tú resistes, una, dos, tres Parece que no te interesa A verte mal al parecer Él ya no ofrece tu belleza Aunque desde el comienzo le había prometido el cielo Mejillas enrojadas se convierten en mojadas Pensamientos me traslada a tus lados El niño está llorando Debes ir a callar Antes que logro se dé cuenta Viendo en la televisión Su programa favorito recostado en el sillón ¿A dónde llegarás con esta vida maltratada? No escondas nada que se te nota en tu mirada ¿A dónde llegarás con esta vida maltratada? No escondas nada que se te nota en tu mirada Empieza la misma función Lo lograrás solucionar Haciéndote callar Gritándote, bateándote Tú no observas Sienta en los grupos Tu agresiva margar Ese adentro De vida tras de vida Tu cara marchada Tu piel morada, plaflada Y a pesar de todo Así que es enamorada Él te llena de palabras fáciles Aquí no ha pasado nada Pa' que más Un poco más de maquillar Todo lo esconderá Y aunque estás acostumbrada Solo será un golpe más Más ha demasado Vas a debirte rato Debes hacerte valer Porque eres mujer Con derecho Con igualdad Con respeto Mujer Siéntete libre Siénteme Lucha por tu dignidad Lucha en esta sociedad Y por la vida Esto ¿A dónde llegarás con todo esto? ¿A dónde llegarás con esta vida maltratada? No escondas nada que se te nota en tu mirada ¿A dónde llegarás con esta vida maltratada? No escondas nada que se te nota en tu mirada Basta de maltrato Basta de diferente Porque eres mujer Con derecho Con igualdad con más perros que quieras Sientete libre, sin temer Sientete libre, sin temer Yo Oh Oh Yeah Muchas gracias Chiquillos sigan disfrutando Nos vemos en la próxima Muchas gracias Fuerte el aplauso para Artemisa Rap Soul Mi hermana Que siempre viene a bañar Oye, vamos a andar rapidito Así que Voy a visualizar Viene caminando Ella es de huelpén De rojo Ya, voy a dejar este escenario Me concentra la vida loca Voy a dejar en este escenario Fuerte el aplauso para